Tras la prolongada captura de Sagunto en noviembre del año 219 a.C., que se extendió por aproximadamente ocho meses, Aníbal ordenó a sus ejércitos regresar a sus cuarteles de invierno. La toma de Sagunto por parte de Aníbal fue considerada por Roma como una evidente violación del Tratado del 241 a.C., firmado entre Roma y Cartago al final de la Primera Guerra Púnica, tras la rendición de Cartago. Este tratado establecía que los cartagineses no podrían atacar a ningún aliado de Roma, lo que incluía a la ciudad de Sagunto, un protectorado bajo la tutela de Roma. Viendo que la paz no duraría mucho, Roma y Cartago iniciaron los preparativos y la movilización de recursos para el inminente enfrentamiento. Aníbal tomaría las riendas de las operaciones púnicas, mientras que el Senado romano determinaría la disposición de las fuerzas de Roma. De hecho, el Senado elegía anualmente a dos cónsules para dirigir el Estado, y especialmente, el ejército romano en campaña. Estos cónsules tenían la responsabilidad de proponer y hacer cumplir las leyes, garantizar la seguridad y la integridad territorial como comandantes supremos de las legiones, y representar los intereses de Roma diplomáticamente. Así, en marzo del año 218 a.C., los cónsules elegidos fueron Tiberio Sempronio Longo y Publio Cornelio Escipión, padre de Escipión el Africano, quien llevaba el mismo nombre. Los romanos, tras la toma de Sagunto por el ejército de Aníbal, comenzaron a considerar seriamente la guerra contra Cartago. En respuesta, Roma buscaba decidir la guerra de manera rápida y decisiva. Para lograrlo, los romanos consideraron lanzar un contraataque simultáneo en dos puntos estratégicos clave del territorio cúnico. En un frente, establecerían una campaña en África del Norte bajo el liderazgo del consultiberio Sempronio Longo. Este se trasladó a Sicilia, utilizando la isla como base estratégica de operaciones, donde disponía de 160 naves, dos legiones romanas y varios miles de auxiliares para preparar el desembarco en África. Por otro lado, los romanos desplegarían un segundo frente en Iberia, encabezado por Publio Cornelio Escipión. El cónsul, acompañado por su hermano Cneo, lideraría otro ejército consular y 70 naves para llevar la guerra a la península ibérica. No obstante, Aníbal desbarataría los planes de los romanos con una estrategia inesperada, pues llevaría la guerra directamente al corazón de la misma Italia. Antes de iniciar su campaña militar, Aníbal, plenamente consciente de la vulnerabilidad de África y la península ibérica una vez cruzados los Pirineos, delegó el mando a su hermano Asdrúbal Barca en los territorios cartagineses de Iberia, confiándole aproximadamente 13.000 soldados de infantería, 2.200 de caballería y 21 elefantes. Además, también le asignó una flota de varias decenas de barcos para proteger las costas íberas. Asimismo, también dispuso el envío de alrededor de 14.000 soldados de infantería y 1.200 de caballería a África, quienes se unirían a una guarnición de 4.000 tropas para defender las posesiones de Cartago en el norte de África. Durante su estancia invernal en Cartagonova, hoy conocida como Cartagena, se presume que Aníbal estableció contacto con tribus celtas de los Alpes, solicitándoles información sobre las rutas de cruce y su apoyo en la guerra contra Roma. Así pues, en mayo de 218 a.C., Aníbal partió de su base en Cartagonova hacia el norte con la intención de cruzar el río Ebro, buscando así poner fin al Tratado del Ebro firmado por Asdrúbal el Bello y la República Romana en el 200.26 a.C. Un mes después de partir de Cartagonova, Aníbal cruzó el río Ebro en junio del 218 a.C., al mando de un contingente de 90.000 soldados de infantería y 12.000 de caballería. Después de atravesar el río Ebro, se cree que los cartagineses siguieron el curso del río Sicoris, el actual río Segre, uno de los principales afluentes del Ebro, desde los llanos de Lérida, pasando por las actuales comarcas catalanas de Noguera y Alto Urgel, hasta llegar al altiplano de la Cerdaña antes de alcanzar los Pirineos. Durante este trayecto, Aníbal y su ejército sometieron a diversas tribus íberas que habitaban la región. Entre ellas se mencionan los Ilergetes, asentados en el territorio de Cataluña Occidental y Aragón Oriental, los Bergistanos, establecidos en el Alto Llobregat, los Airenosinos, localizados en los Pirineos, específicamente en el Valle de Arán y sus alrededores, y los Andosinos, también situados en los Pirineos, cerca de lo que hoy en día es la actual Andorra. Se cuenta que estos pueblos íberos, liderados por los bergistanos, posiblemente se aliaron con Roma y defendieron sus territorios con fieleza, ofreciendo una resistencia tenaz y causando considerables bajas a las fuerzas cartaginesas antes de sucumbir. Entonces, antes de cruzar los Pirineos y dejar la península ibérica, Aníbal asignó a Annon, hijo de Bomílcar, el mando de un ejército compuesto por 10.000 infantes y 1.000 jinetes con el fin de mantener el control de los territorios desde el Ebro hasta los Pirineos. La tarea de Annon era proteger la extensa línea de suministros del ejército de Aníbal y defender la costa, de cualquier ataque enemigo. Al llegar a los Pirineos, cuando Aníbal se preparaba para cruzar el paso montañoso, enfrentó una nueva dificultad, pues alrededor de 10.000 de sus soldados íberos comenzaron a dudar de la empresa. Algunas fuentes indican que Aníbal les permitió regresar a sus hogares, con la esperanza de mantener su disposición para futuras necesidades. Otras versiones sugieren que 3.000 íberos desertaron al enterarse del destino de la expedición hacia Romain, la travesía de los Alpes. Aníbal, con astucia, permitió que otros 7.000 íberos retornaran a sus hogares, ocultando así las deserciones y evitando perder tiempo y recursos en su persecución. De este modo, en agosto del 218 a.C., Aníbal prosiguió su marcha y cruzó los Pirineos con un contingente de 50.000 infantes, cerca de 10.000 jinetes y 37 elefantes. Mientras esto sucedía, los romanos recibieron información de sus aliados de la ciudad de Massalia, hoy Marsella, de que Aníbal había cruzado el río Ebro, pero desconocían que ya había abandonado la península ibérica. Además, Roma se encontraba en conflicto con algunas tribus celtas del norte de Italia, como los bollos, respaldados por los insupres, quienes previamente habían establecido contacto con Aníbal. Aprovechando el apoyo de Cartago, los bollos y los insupres llevaron a cabo ataques en los territorios cercanos al río Po. Ante esta inesperada emergencia y en previsión de un enfrentamiento con los cartagineses, el Senado tomó medidas drásticas. Decidieron enviar una de las dos legiones previamente asignadas a Publio Escipión al Valle del Po bajo el mando, del pretor Lucio Manlio, quien se desplazó para asegurar la lealtad de las belicosas tribus celtas. Desafortunadamente para Roma, esta legión fue derrotada por los celtas, lo que llevó al cónsul Publio Cornelio Escipión, establecido en Pisa en ese momento, a enviar una segunda legión bajo el mando del pretor Cayo Atilio para estabilizar la situación. Con la llegada de refuerzos romanos, tanto los bollos como los insupres se retiraron a sus territorios. Esta situación obligó a Publio Cornelio Escipión a postergar la formación del frente romano en Iberia y dedicarse a reclutar dos nuevas legiones para reemplazar las enviadas con los pretores para enfrentar a los celtas. Después de reunir estas dos legiones y la inminente aproximación de Aníbal, Publio Cornelio Escipión planificó meticulosamente el traslado de dichas legiones mediante su flota de 60, Quinquiremes a lo largo de la costa norte del Mediterráneo, desde Pisa hasta Massalia, en un periplo de cinco días, con el objetivo de interceptar el avance cartaginés. La maniobra culminó con éxito con el desembarco estratégico de las legiones en la desembocadura del río Ródano, bloqueando así el paso a los enemigos. Sin embargo, en ese momento, los romanos recibieron la noticia de que los cartagineses ya habían cruzado los Pirineos. Lo cierto es que después de atravesar los Pirineos, Aníbal demostró su astucia diplomática al evitar enfrentamientos con los galos, lo que le permitió avanzar velozmente hasta llegar a las orillas del río Ródano a finales de septiembre del 218 a.C. Con una fuerza cartaginesa que se había reducido a 38.000 infantes, 8.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal penetró en el territorio de los galos volcas, quienes residían a ambos lados del Ródano y eran aliados de los romanos. Frente al avance cartaginés, los volcas decidieron evacuar a una parte considerable de su población hacia la orilla oriental del río, estableciendo un campamento cercano a Masalia, bajo la protección del ejército romano liderado por Publio Cornelio Escipión. Tanto los romanos como los volcas se ubicaron en la orilla oriental del Ródano con el objetivo primordial de evitar que Aníbal cruzara el río, todo ello con el objetivo de resguardar a Italia de una eventual invasión cartaginesa. Tras llegar a la ribera occidental del Ródano, posiblemente cerca de lo que hoy es la ciudad francesa de Orange, Aníbal optó por tomarse tres días de descanso. Durante este tiempo, se enfocó en requisar y construir embarcaciones para agilizar el cruce del río por parte de su ejército. En ese momento, Aníbal enfrentaba una situación complicada, ya que tenía que atravesar el río Ródano, un obstáculo natural de considerable anchura y corrientes, con todo su ejército. Por otro lado, en la ribera opuesta, al sur, se encontraban dos legiones romanas lideradas por un cónsul competente, mientras que en la orilla frente a los cartagineses les aguardaba una concentración de guerreros volcas. Después de transcurrir tres días desde su llegada a la orilla occidental del Ródano, Aníbal había reunido una flota improvisada. Sin embargo, reconoció que, aún teniendo los medios de transporte necesarios, no podía atravesar el río con un ejército de celtas volcas preparado para el combate aguardando en la orilla opuesta. Entonces, en la noche del tercer día, Aníbal designó a Annon al frente de una columna de infantes y jinetes y los envió río arriba para encontrar otro punto por donde cruzar. La mayoría de la tropa estaba compuesta por mercenarios hispanos, considerados los mejores nadadores del ejército de Aníbal. Entonces, con la ayuda de guías locales, Annon y su contingente encontraron un punto de paso apropiado. Este lugar estaba marcado por una isla que separaba el flujo de las aguas, situada a unos 40 kilómetros al norte del campamento cartaginés. Annon y su contingente realizaron el cruce del río de manera astuta. Primero, los hispanos nadaron empleando escudos y pieles infladas como flotadores. Luego el resto del grupo utilizó balsas construidas rápidamente, todo ello sin ser detectados por los volcás. En la orilla opuesta, tras un día de descanso, el destacamento de Annon avanzó durante la noche hasta situarse en la retaguardia de los volcás. En ese momento, Annon emitió la señal de humo acordada y Aníbal dio la orden de iniciar el cruce del río a su ejército. Las embarcaciones que transportaban la caballería númida lo hicieron río arriba, mientras que otros jinetes desmontados lo hacían en embarcaciones que remolcaban tres o cuatro caballos atados entre sí. Con ello consiguieron ralentizar la corriente del río y las balsas con la infantería cruzaron detrás de los caballos. Algunos soldados incluso pudieron cruzar el río nadando. El mismo Anníbal fue de los primeros en cruzar mientras que el resto del ejército vitoreaba a los compañeros que llegaban a la ribera oriental. Los galos, al avistar la numerosa flotilla que cruzaba el río, abandonaron precipitadamente su campamento y se dirigieron en masa hacia la ribera oriental para enfrentarse a los cartagineses mientras los hombres de Aníbal luchaban denodadamente contra la corriente y resistían los embates entre las embarcaciones. En ese momento crucial, Annon se adelantó y alcanzó el campamento de los volcás, prendiéndole fuego desde retaguardia y sorprendiéndolos por completo. Desprevenidos, los volcás se vieron rodeados y sin poder evitar el paso de los cartagineses. En su desesperación, huyeron y se dispersaron por los campos y aldeas cercanas. Después de derrotar y hacer huir a los volcás, la mayoría del ejército cartaginés logró cruzar el río el mismo día de la batalla, empleando embarcaciones y balsas. Aníbal ordenó que sus elefantes fueran transportados a la otra orilla al día siguiente, ya fuera sobre balsas o nadando. Mientras las fuerzas púnicas se reagrupaban en la ribera oriental y establecían su campamento, Aníbal recibió informes de que la flota romana estaba fondeada en la desembocadura del Ródano, cerca de Masalia. Por ello, Aníbal envió a 500 jinetes númidas hacia el campamento romano con el fin de obtener información acerca, de su ubicación, tamaño y propósitos. No obstante, al enterarse de la presencia de Aníbal en el Ródano, el cónsul romano Publio Cornelio Estipión, también había despachado una unidad de 300 jinetes romanos y aliados galos hacia la ribera oriental con, el objetivo de localizar al ejército púnico. Naturalmente, estos jinetes se encontraron con los númidas enviados por Aníbal, dando lugar al primer enfrentamiento entre romanos y cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Al parecer, este choque fue bastante cruento, ya que la derrotada caballería númida sufrió la pérdida de alrededor de 200 soldados que perecieron en la escaramuza, mientras que los romanos y sus aliados galos lamentaron tan solo 140 bajas. Al concluir el enfrentamiento, los supervivientes de ambas fuerzas regresaron para informar a sus respectivos campamentos. Por parte de los romanos, cuando la patrulla informó a Publio Cornelio Estipión, quien apenas podía creerlo, se confirmó que Aníbal había cruzado el Ródano y se adentraba en la Galia. Esto solo podía significar una cosa. El ejército cartaginés no se dirigía a Massalia, sino directamente hacia Italia. Entonces, una vez que localizó a Aníbal y comprendió sus intenciones, Publio Cornelio Estipión cargó su equipo pesado en los barcos y junto con sus legiones navegaron río arriba hacia el norte para enfrentarse a los cartagineses. Sin embargo, a pesar de su superioridad numérica, Aníbal y sus valerosos guerreros optaron por una retirada estratégica, avanzando con firmeza hacia los imponentes picos de los Alpes, con el decidido propósito de emprender una travesía épica a través de las montañas con destino a Italia. Gracias por ver el video.